Estamos de regreso y en la línea ya, el analista político de los viernes, Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnaldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. No te quejarás de que Guanajuato no tuvo un posicionamiento espectacular esta semana en medios nacionales e internacionales. No fue por una buena noticia, lamentablemente. Fíjate que la buena noticia que pudo haber sido, que es el indicador de la disminución de la seguridad, pues la opaca totalmente un hecho que se origina ahí en San Miguel de Allende con la detención de, ahora sí que de uno, el líder pues de los Beltrán Leiva y de un empresario, Germán Goyeneche. 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 Acuérdate del cantante de tangos Roberto Goyeneche, es el mismo apellido. Exactamente. Goyeneche, que tiene repercusiones bastante interesantes dentro de Guanajuato en lo que es la vida política. Viene también otro aspecto, o sea, hay tres aspectos que marcan el asunto político en Guanajuato que lo trastora y lo viene a modificar un poquito, ¿no? Está bueno, sin duda alguna, lo de San Miguel de Allende. Luego viene lo de SILAO con la intervención que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que pertenece a la OEA. y viene lo del PRI con su alianza, que no se sabe en este momento si hay o no hay alianza y que no hay convocatorias emitidas, el tiempo transcurre y viene una declaración desafortunada desde mi perspectiva del doctor Córdoba, que no va a ayudar en nada, todavía esto de que dice que él lo que busca y le interesa es el 2018. Entonces, si nos vamos… ¿Qué collage, qué panorama? Bueno, pues ahora sí que contra todo esto se lo pones en una licuadora o lo bates o si al estilo James Bond nada más revuelto y no mezclado, pues imagínate nada más, ¿no? Tienes para dónde escoger. Y te faltan cosas, te faltan las manifestaciones campesinas por el precio de los granos en SILAIA. Esa la saco un poquito de ahí por la consecuencia que efectivamente es política, pero ese como quiera son manifestaciones que hemos venido paulatinamente escuchándolas y donde, bueno, es cierto que lo que buscan son apoyos, porque el gobierno no puede fijar precios que los rige el mercado, la oferta y la demanda del producto en el momento de la cosecha. Pero hay una consecuencia política, Fito, que te lo voy a comentar rápidamente. Sí. Juan Manuel Oliva no tuvo manifestaciones campesinas prácticamente. Destinó grandes cantidades de recursos a estas empresas integradoras y a fideicomisos. Que luego resultaron ser un fraude. Bueno, primero resultaron ser mecanismos eficientes de operación electoral. Sí. De ahí salieron recursos para varias campañas de alcaldes, sobre todo en municipios precisamente cuya vocación es agrícola. Y después resultó que nomás llegaba la mitad del dinero precisamente a la política, y la otra mitad se quedaron con ella algunos funcionarios. Pero eso cambió con Márquez, pero también fue cambiar la correlación de fuerzas políticas en esos municipios. Sí, sí, efectivamente lo tienes. Y hoy vemos una manifestación que no se había dado, por ejemplo, una manifestación de campesinos, contractores en la ciudad de León, Guanajuato, pues no la recuerdo desde hace muchos años, ¿no? La hubo en Silauna cuando rindió el informe al alcalde que no la dejaron llegar, y el sur del estado muy agitado. Pero bueno, no te quiero desviar de tu tema, nomás es otro factor más en ese complejo panorama que vemos en el otoño en Guanajuato. Que tenemos, ¿cómo inicia el otoño en Guanajuato? Pero bueno, lo que llama la atención son la detención del líder de los Beltrán Leiva en San Miguel de Allende, pero... Con todas sus consecuencias económicas, o sea, por lo menos hay un par de fraccionamientos ahí a los que se vincula al empresario que fue detenido junto con él, y digo empresario entre comillas, porque es una gente sin una trayectoria empresarial hace algunos años, de buenas a primeras, como suele ocurrir en estos casos, despunta como empresario. Esto puede traer una consecuencia económica en San Miguel, ¿eh? Mira, sí la puede traer, y la puede traer... Es cierto que es defendible, porque te van a decir, bueno, él no radicaba aquí, estaban de paso. Es cierto que estaban comiendo en San Miguel Leyende, pero bueno... Sus inversiones están ahí. Las inversiones están ahí, ¿no? El empresario Germán Goyenech estaba haciendo negocio ahí de socio con algunas otras gentes, que no necesariamente todas las otras gentes o los otros socios sean parte o estén vinculados al narcotráfico, sino que aquí él estaba aportando un dinero como cualquiera socio, que de dónde proviene, ese es otro boleto, ¿no? Pero viene y aparece sentado en primera fila en un evento de alguien que quiere ser candidato o quiere ser presidente municipal de la ciudad de San Miguel Leyende. El diputado federal... Ricardo Villarreal. Ricardo Villarreal, que ya viene con cierto rejuego en las cuestiones de negocios turbios y de relaciones turbulentas y de situaciones un poco... Casinos, ¿no? El tema de los casinos, que es evidente que él es accionista o... Vienen mezclados con fraccionamientos ahí en San Miguel Leyende, traen una serie de juegos y el que esté sentado en primera fila en tu evento, que acababa de suceder ese evento, no es decir eso fue hace dos años y yo no sabía quién era y no lo he vuelto a ver, sino acababa de suceder ese evento, tiene implicaciones y debe de llevar implicaciones para la forma de elegir candidatos y quiénes van a ser los candidatos del Partido Acción Nacional. Eso ya de entrada va a generar mucho ruido, ¿no? Como lo va a generar la descomposición que tiene el municipio de Silao, que creíamos que cuando pasara el segundo informe de gobierno, iban a minimizarse los... o sea, iban casi casi a apagar un poquito los fuegos, pero no, se revivieron los fuegos por otro error político que comete, tratar de callar a manifestantes y tratar de minimizar unas protestas y siendo un poquito... o rayando mucho en el egocentrismo y en la falta de oficio político. Y el atrincheramiento partidista. Y aparte viene un atrincheramiento partidista y eso no ayuda para nada, ¿no? Y bueno, qué decir de lo que es la convocatoria... La alianza priverde. La priverde, que ahorita, al día de hoy, no sabemos si está viva, está muerta, ya es el hecho de que se hayan ventilado públicamente las animadversiones de ambas partes, donde el verde rotundamente le dice a Martín Ortiz, no vas tú, no te queremos porque estás perdido desde antes de empezar, pues no abona en nada y lógicamente viene la contraparte donde dice, bueno, pues esto no lo van a decidir aquí ustedes y no me importa lo deciden en México, pero... ¿Qué manera de negociar una alianza? Martillazos, ¿no? Pero esa es la pregunta. Si estaba sostenida con alfileres, la pregunta es, ¿y quién se los va a quitar, los alfileres? O sea, ¿a quién se va a mover para que no se le caigan los alfileres? Entonces, no tiene dónde... Me decía un actor político, me decía, Martín, como nunca ha estado tan cerca de la candidatura, pero como nunca ha estado tan lejos de la presidencia. Así es. Yo incluso no veo cómo vayan a una alianza ganadora, eficiente, con alta moral, en medio de este clima, porque aunque en México den un manotazo y digan, si hace la alianza y va Martín, pues quienes llevan a cabo la campaña son los de aquí, los verdes de aquí, los periodistas de aquí. Así es. Y yo no creo que vaya, yo no creo que vaya Martín como tal. Yo más bien estoy viendo que si el manotazo se da sobre la mesa, sería hacia el factor Córdoba, no tanto hacia el factor Martín. Pero bueno, en este momento todo puede suceder. Esta semana yo especulé el plan... ¿Puede haber un tercero? ¿El plan C? El plan C que nadie contempla, ¿no? Y puede salir hay alguien que digan... Bueno, ¿y de dónde salió este? Pues este... La verdad es que... Pues es el que más combino, porque se veta... Están vetados automáticamente. El grupo de Bárbara no quiere al doctor Córdoba, lo tiene vetado, ya públicamente el partido tampoco lo acepta. Entonces, los verdes tienen vetado a Martín, públicamente también, y amenazado de romper inclusive la alianza. Que fíjate, el factor León está condicionando toda la alianza en Guanajuato. Así es. Y ahora sí no pueden ser con que... Fíjate que dijo mi mamá que nada más León siempre no, porque ya está registrada. No, bueno. Entonces, es todo Guanajuato, ¿no? Hay gente, la cantidad de militantes del Verde que trabajan en la administración leonesa. ¿No se las absorbe en ningún municipio? ¿No? No, 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 no. Nadie. ¿Quién? El tema seguirá. ¿Tú crees que se resuelva en estos días que vienen, antes del 7 de octubre? Se puede resolverse ya cuestiones de momento, porque si el PRI no cambia su forma de elegir candidato, pues tiene que empezar el día 8 con campañas internas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya no tenemos tiempo. Habrá noticias el próximo viernes, estaremos atentos. Digo, para comentarlas, se producirán en la semana. Con mucho gusto. Muy bien. Gracias, pues vaya batidillo. Dijiste como James Bond, agitado no revuelto. Agitado no revuelto. Muchas gracias, Fito. Nos vemos. Buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente, saludos a todos. El comentario editorial de Adolfo Pons de la Garza. Puntilloso, pero analítico y además provocador, como todos los viernes. Una pausa para regresar con los deportes, Omar Morales y la zona de juego.